En el episodio anterior Nos quedamos aquí, güey, tenemos que este... Tenemos que recolectar las pinches energilunas aquí, güey ¡A la verga! ¡Comer pasto, perro! ¡A la verga! ¿Qué pedo con el elote este, güey? No, 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 no ¡Ah! Tengo que llevarle... No, te mamaste, güey No, güey, tengo que llevarle a los maridos Esa vieja No, se pasaron de riata, güey ¡A la verga! Una disculpa ¡A la verga! ¡A la verga! Son un chingo de güeyes ¡Ay! ¡A huevo! Ya se vino la vieja ¡Puede sortear un papel de baño autografiado! No, cállense que... Ya no había papel de baño en la casa, güey Le iba a mi vieja ¡Ay, qué pedo! Porque no hay papel de baño, maldito sea ¿Qué es un nabo, güey? ¿Ese es un nabo? ¡Ay, güey! Ok Ok, ¿cómo está este pedo, güey? ¡Qué pedo! Está muy loco esto ¡Ay, juez, su pinche madre, eh! Típico que allá está, güey Ok Nah, mames Soy una pinche riata, güey ¿Eh? ¡Yes! ¡No! 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 Ya las jugó ¡Cuál las jugué! Bueno, pero ya fueron las dos No pasa nada Ajita sin cesar Ok, no voy a hacer eso ¿Qué pedo con eso? ¡A la verga! Todo pinche loco, güey ¡Vámonos, perro! ¿Qué pedo con este, güey? ¡No, mames! ¡Qué cosa tan cool! Minecraft Ahí se pone mi mamá Cuando llega a la casa Bueno, a mí nunca me aventaron Un sartén, carnal Se tita bien tan sartén Es que pedo con tu mamá, güey Bien bélica la verga ¡Hijo de la verga! ¿Es en serio, güey? Se me mamó ese, güey ¡Ah, la mierda, güey! Ok ¡Ay! ¡Ay! Pueden arrasar Esta es una operación Sumamente delicada Ok Ay, me voy a romper A mi madre, güey Verde, güey ¡Listo, papás, eh! Eh, pero va a haber otra, güey Esto no creo que sea así Tan sencillo, güey Aquí está el pinche nabo, güey ¡Chingada madre, güey! ¡Fuck! Ya está donde está el nabo Mucho que ver con los Final Fantasy normal ¿Qué? ¿Qué haces, verga? Vámonos Vamos a romper La madre del pájaro ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? ¿Es? ¿Es una pieza de carne? ¿Qué? ¿Qué? El pinche pescado bien virola Saludos a toda raza de la comunidad virola No te caigas, hijo de tu puta madre Tranquilo, Mario Tranquilo, Mario Ya llegaste Lo más difícil ya lo hiciste Es un caldito, papá Un caldito de camarón Con un clamatito Maldita sea ¿Por qué? ¿Por qué se cerraron el restaurante? Cerraron un restaurante Que me encantaba Que estaba aquí cerca Verga, güey Tengo nada más una vida ¡Ay, hijo de su puta madre! Doble, neta, güey Pensé que era uno, güey Ay, pero es el pinchinado A ver, aquí atrás Debe haber algo, güey ¡Ah, güey! ¡Oh, es el castillo del 64! ¡No mames! ¿Cómo llegamos a esa estrella, Rosa? ¿Se puede llegar? ¡Ay, güey! Obtuviste una luna ¡Ay, güey! Así que aquí hay energilunas Con forma de... No, luna ¡Qué pena! ¡Ay, qué recuerdo! La neta, sí, da hasta nostalgia ¡A la madre! ¡Dile tu madre, güey! ¡Para que te den drogas, papú! Pichis drogas es lo de hoy ¡Volteate cosa! ¡Huevo! No, tío, la tu madre, güey ¡Fuck! ¿Sabes qué opinan, Rosa? ¿Será? ¡Deja de correr, hijo de la verga! Pega con Mario No le pegas a mi mesa, ¿por qué, güey? Es mi mesa, yo le puedo pegar Inclusive, yo creo que el Goro of War El Goro of War también ¡No! ¡No! ¡Hola, Marcapotear! ¡Tienes el Fistful of Frags! Y es así, lo regalé ¿Qué es esa madre, güey? ¿Es un pinche consolador o algo por el estilo, güey? Pero no lo conozco, güey No mames, agárrate, güey ¡Ahhh! ¿Pero qué clase de Dark Souls es esto, güey? ¿Qué pedo de esta parte? No está atorada en la parte más pendeja que puede existir No mames, ¿es en serio que la tiñada? ¡Salta, hijo de tu puta madre! Desde la ultratumba, güey ¡Esta madre, güey! ¡Sígale contando! Lo bueno es que tengo un chingo de monedas Así que me vale, verga ¡Vamos, Mario! Tú y yo somos uno mismo, güey ¡Ándale, tírate así! ¡Puños! Algo que me afecta ¡A la verga! Digo, la verga también Algo que me afecta es la música, güey La pinche música está desesperante, güey Está como que de ¡Apúrate, güey! Más de un pinche lento, güey ¡No! ¡No te pasa eso! Y el bato agarra de repente de turbo Y se avienta como la chingada ¿Qué? ¿Se le desapareció? Estoy pensando en hacer rechir de esta parte, güey Rechicuit Si no es Speedrun ¡Ya lo sé, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! Güey, la pinche música desespera de a madre ¡Vamos, música! Estoy en la verga, güey, este pedo Hay partes en los juegos Donde se atora uno bien pendejamente Como esta, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy punto de volverme loco, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Te pedo contigo, pinche Mario! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! A ver, güey ¿Qué pedo con esto? Esto debería ser, debería ser fácil De esas veces que hacía rechir Tirabas el control, güey O te metías cosas en el ano Como algo nosotros ¡Qué pedo, Mario! Voy a aplicar la World of Warcraft Sí, me voy a meter este control Por el culo Para sentirme mejor conmigo mismo, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállense que mi vieja cumpleaños Ahorita este... Cumpleaños ahorita el... En diez días, güey ¡Fuck! ¡Ahí viene el gasto! ¡No mames! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tan cerca y tan lejos, güey! Ok, es una mamada, güey Ese salto ¡Vamos, Mario! ¡No, güey! ¡Fuck! Es que está tan cortito Si caminas, te caes, güey Si saltas muy a lo pendejo Te caes también O sea, te caes Bueno, la verdad es que La primera parte ya la tenemos dominada, güey Bájale el... A ver, ¿será raza? Vamos a... Vamos a aplicar la del... La del sin volumen juegas mejor, güey La verga Esta es la teoría del... Del volumen, güey Nada, es lo mismo, güey De pinche madre, güey Es que está... Me desconcentra esa madre que te aviente, güey ¡Fuck! ¡Deja ese güey! ¡Deja de campear, mi hijo de tu puta madre! Ese güey me campea bien loco, por razón ¡No seas mamón! Si estás así agarrado, hijo de tu puta madre Ok, cuando llegue a 1500 Me salgo, güey ¡A su madre, Capón! ¡Qué pedo contigo! ¡Aj, este hijo de la verga, güey! ¡Ok! Es hora de ponerse serio, güey ¡Ay, esta también lo tienes! ah hijo de tu puta madre gracias al cielo a la primera ah